Pues hola, bienvenidos a mi estudio, soy Elisa Pardo Puch y aquí estoy compartiendo este espacio con Florencia Rojas y fuera en el mismo pis están también Fuentesal Arenillas. Este espacio nos lo dividimos las dos, cada uno en un lado, y esta es nuestra parte más de almacén y donde yo tengo las herramientas, las acuarelas, como toda la parte de las cosas con las que trabajo. Y también algunas piezas pequeñas que tengo embaladas. Luego aquí esta parte la usamos para colgar, esta vez la he ocupado yo, pero bueno, normalmente Florencia también tiene fotos para mostrar un poco trabajos. Y después, esta es mi zona de trabajo, entonces yo utilizo la pared para pintar acuarelas grandes y luego la mesa, donde hago cosas más pequeñas. Bueno, pues, pero además leo y cosas más pequeñas o coso piezas más pequeñas. Y después también utilizo muchas veces el suelo porque al hacer todas estas piezas que son más grandes, que las coso, pues al no tener una mesa muy grande, pues también trabajo en el suelo. Ahora explico un poco en qué consiste el trabajo y mi proceso de trabajo. Mi trabajo es autobiográfico. Entonces, mi proceso parte de experiencias o sensaciones, emociones o también de textos que leo, pero todo me lo intento llevar como a mi mundo. Entonces, yo trabajo primero con, tengo muchos cuadernos en los que anoto cosas, todos están sin acabar, pero bueno, donde tomo notas o hago dibujos de posibles esculturas. Normalmente, normalmente siempre pienso en algo espacial, bueno, tengo, no sé, bueno, como muchos cuadernos. Entonces, después, bueno, a la vez, en viajes o en mi día a día, colecciono también pequeños objetos, bueno, como estas cosas, semillas. Esto lo traje también en viajes, bueno, no sé, son objetos que a mí lo que me hacen es como si contuvieran parte de la memoria de esos momentos que he vivido. Entonces, trabajo mucho a partir de estas pequeñas cosas. El siguiente paso casi siempre es hacer dibujos. Entonces, esas ideas que tengo, esas ideas las transformo en dibujos, siempre como con una intención de que sea algo tridimensional. Estos serían patchboards. Estos serían también diseños de patchboards. O de instalaciones, de posibles instalaciones. Y utilizo generalmente la acuarela y los lápices de colores. Entonces, estos son un poco bocetos, pero que al final para mí también son obras acabadas, aunque la intención es más de boceto. Aquí tengo algunas más. Este es de un trabajo que hice en Matadero. Pues a partir de estos dibujos, por ejemplo de estos, lo que hago es sacar piezas que me sirven como modelo para luego recortar el plástico. Y a partir de estas piecitas, pues hago, compongo así estas obras, que son como convertirlo en un tejido, que a veces los dejo así simplemente y otras veces los en guato, que es meterles la guata así y coserlos, para crear estas formas blandas que recuerdan a algo doméstico, como si fueran mantas, aunque pierden su función. Claro, pero bueno, es como trabajar con materiales muy fríos y técnicas mucho más mucho más artesanales para, o sea, es como que me gusta lo que se crea ahí entre esas dos maneras de ver las cosas y no sé, salen piezas pues eso, que remiten a algo más íntimo, pero a la vez son frías. Entonces, pues no sé, este tipo de piezas me interesan mucho, entonces sigo con ellas. Y todos los errores que se crean de que tampoco sé coser muy bien, entonces todas esas cosas me gustan mucho. También continuamente las piezas que hago que son escultóricas están remitiendo a su vez a algo en dos dimensiones. Igual que los dibujos son todo el rato como dibujos sobre el espacio o cosas que podrían estar en el espacio, luego las esculturas o las instalaciones trato de que hablen también como que hay una tensión entre el espacio y el papel continuamente, que esté muy presente el dibujo, que es algo que me sale intuitivamente, pero creo que está. Porque, bueno, esa es otra cosa, que yo no suelo trabajar con una idea predeterminada, sino que voy trabajando y ahí voy encontrando como caminos que me interesan y sigo, sigo por lo que me va diciendo un poco la intuición. Estas son las piezas grandes, las instalaciones que he hecho, no las tengo aquí porque no tengo mucho espacio, pero, por ejemplo, estas que fueron para Matadero, pues es un ejemplo, son como en miniatura la instalación que creé allí. que era como si fuera una habitación, inhabitable, pero una habitación. Entonces estas parten de esa idea. Tenían sonido también. y nada, un poco ese es mi trabajo, con materiales fríos, generar algo, como procesarlo de alguna manera para que se genere algo más cálido o que hable de mi memoria, de mi historia, algo así. Y ese es un poco mi trabajo. Gracias.